Aquí andamos detrás de cámaras con mi compa Paco, al este corregazo nuevecito Composición de mi compa Omar Gutiérrez, la historia de mi equipo ¡Vámonos viejón! Dice más o menos así Ahora es un hombre completo, ha formado un equipo Que genera ilegalidades en varios sitios En lo más alto de esta pirámide se encuentra un hombre el fundador De este proyecto y va al detalle, Michoacano y Desaguayo Con mañas del este de los ángeles, del rompecabezas la pieza más importante Agradecido por mis autores, que son mis padres los únicos que me han enseñado valores Ahora yo soy el que con gusto le despachan los favores Y con desorden nunca cambio de colores ¡Vámonos viejón! ¡Para la gente del este de los ángeles! Dice más o menos así Todo fruto que yo he cosechado A mano limpia y legítimamente El equipo lo ha sembrado Y para el interrogativo Por José yo fui nombrado En mi primer luz de vida Hace unos años Ya son las doce, marca el reloj Me voy pa' enfrente y me pierdo Un rato, grupo sin miedo Y aterrizó Con la historia de mi equipo El compa Michael Ruiz ya se inició Entre cerveza vino y mujer Y me amaneció En resumen de esta biografía Mi equipo es entretenimiento De madrugada, noche, día Clandestinos o privadas Con los mejores artistas Seguido en los antros llevo las pistas Casi no les llena el viejo ¡Vámonos! ¡Continua! Acá para que las pere me llegó ¡Gracias!